Porque el Topo Chillo, cuando éramos chicos, nos daba mensajes subliminales. Traje una canción del Topo Chillo esta noche para que la escuchemos. Esto es Primicia. Exclusivo. Señor musicalizador, ¿puede ser la canción del Topo Chillo? Vamos amiguitos, formemos una orquesta. Vamos que entre todos haremos una fiesta. Vamos que entre todos haremos una fiesta. Dale con la matraca. Dale con la matraca. Dale, dale, no más que todo el año es carnaval. Y dale con el tío. Y dale con el tío. Dale, dale, no más que todo el año es carnaval. Dale con los deditos. ¡Cerrame el canal acá! El Topo Chillo de verdad. Formemos su orquesta, Guglialo. Guglialo, Maglietti y Maglietti. Gracias. 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 Gracias.